muy bien mi gente les traigo este vídeo en el cual les enseñaré cómo poder ver las imágenes cuando están ocultas en windows ok la forma de hacerlo es bien sencilla hay dos formas de llegar a una carpeta que necesitamos encontrar la primera es buscando aquí en el navegador opciones declarador de archivo y aquí está la segunda forma de encontrar esta carpeta que la que necesitamos es poner aquí panel del control y para el control muchas veces nos da por categoría pero nosotros lo queremos de esta forma y con los grandes aquí también tenemos la opción de opciones de explorador de archivo ahí tenemos las dos formas de llegar a esta carpeta una vez en esta carpeta vamos a la pestaña ver y buscamos un icono que dice mostrar siempre iconos nunca vistas aquí lo tenemos lo deseleccionamos le damos a aceptar vamos a ver y listo ya nuestros archivos nuestros nuestras carpetas de archivo ya la podemos visualizar cualquier cosa que antes nos estaba oculto ahora lo podemos visualizar oye mi gente el tutorial ha sido este espero que les ha gustado se suscriben a nuestro canal triexplore y para más vídeos de este tipo de tutoriales pues nos dejan en comentarios que otros vídeos quisiéramos que hicieran ustedes quisiéramos y hasta la próxima chau